¡Suscríbete! Ah, ahora sí, ok, ok Hoy no se veían Acá veo gente Veo gente ir para Salty Springs también Pero no llego, ¿eh? Me voy a caer acá Voy a caer en este lado ¿Este me ve? ¿Este es compa? Dale, dale, dale Ah, son todos compañeros esto Ok No me acostumbro, no me acostumbro, ¿eh? Acá, este no, ¿eh? Este de acá no es compañero Pero agarró una caja Así que tiene algo seguro ¡Mátalo, por favor! ¡Mátalo! ¡Dios! Vamos a curarlo, ¿eh? Ahí lo... Eso lo farmearon y no fue este Estoy seguro que no fue este, ¿eh? Tenía muy pocas mierdas Para que sea ese Pues se fue la mierda, ¿eh? El que estaba acá Van a matar estos dos Pero acá hay uno, ¿eh? Lo mataron Estoy seguro que acá adentro hay uno Así que cuidado, ¿eh? Salió, salió ¿De qué lado está, eh? ¡No! ¿Me matan? No me robé ese loot, gordo Voy a romper la cabeza Me robó el AK azul Ah, no Ahí está el AK verde Listo Vamos a agarrar esta escopeta mejor Me mataron ¿Es en serio un sniper, boludo? Que no me remate ¡Uh, qué bien! Bueno, compañero Compañerismo, ¿eh? Vamos arriba a lo bajo 50 contra 50 Sí, ya sé que no lo puedo matar Uh, pensé que nos venía alguien por atrás Tengo tres ventas Así que algo es algo, ¿eh? Tranqui ¡Eh! ¡Woohoo! ¡Yuve! El sniper estaba allá, ¿eh? Para este lado escuchamos tiros Acá, acá está Está tocadísimo, boludo ¡Uh, detonado! Ah, corre, corre Ok Se cae uno por atrás, ¿eh? ¿Dónde se fue? ¿Cómo desaparece la gente? Por favor Tirado, ¿eh? Creo que era ese Creo que estoy seguro que era ese Ah, ya está, mirá Estoy tocadísimo No puedo No, no No, 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 no Estoy fuke, ¿eh? Muero Construyan, boludo Construyan la concha de su hermana No No tengo material, boludo Son una bocha, amigo ¿Cuántos son ahí? No, granadazo Nos rugean Voy a atrasar, ¿eh? Voy a atrasar Voy a atrasar porque muero, si no Si no atraso, muero Sé que voy a dejar un poco vendido a mis compas, boludo Pero tengo que atrasar, boludo Sé que ahí voy a morir, si no Ahí está, mirá Está mi compa ahí tirado ¿Va a lo que se muestre? Muestre, dale Muerto Bueno, eso es lo que quiero Tirado Va a sacar a metir a no me levanta ni Cristo, ¿eh? Voy a lutear y me voy Voy a lutear y me voy Mirá, ya está Me voy a poner atrás de las casas, esta A cubrir toda esa torre Ah, bueno, no puedo Tengo que ir para acá, ¿eh? No importa la vía que me quede, ¿eh? No importa No, me ve, me ve, me ve ¡Pues madre! No importa la vía, ¿eh? No, miremos la vía Que lo de menos ¡No! ¡Está ahí! ¡Otro más muerto! No importa la vía ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Todo de vida! ¡No tengo curación! ¡Ay, puta madre, boludo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Boludo, había quedado solo Todos mis compañeros habían muerto Ah, son todos compas Gorillation Uh, mirá Pa' mí, amigo Es muy complicado esto Está muy lleno de monos, bro Muy lleno, bro Qué lleno que está de gente esto, bro Por Dios No encuentro a la gente, eh El PVP, mirá, mirá, ahí hay uno Lo voy a matar yo Lo toqué Con todo en contra de eso No, me matan ¡No! ¿Cómo me sacó tanta vida, bro? Vamos a escondernos porque si no muero Bueno, no, nos plantamos, ya fue No le paramos Nos paramos de mano a carita, bro Bueno, no Nos paramos de mano, sí, pero un poquito más cubierto Simplemente eso Pasa para este lado Y lo empiezo a detonar, eh ¿Muerto? ¿Muerto? ¿Muerto el otro? Necesito vida ¡Párenlo ustedes! ¡Dale! ¡Déjame las vendas! ¡Déjame las vendas! ¡Gracias! ¿No lo para nadie a nuestro compa? Ahí lo están parando, listo ¡Regarca! Nadie lo quería parar, ¿viste? Es muy gorila esto, hermano Está muy bueno, boludo Muy bueno está esto ¿Qué querés que te diga? Mataron Está muy bueno, boludo Ya está, comandamos esta zona, boludo Los reyes de Pleasant Park, amigo ¡Me, me, me, me! Lo vi, ¿eh? Lo vi Otro en el techo Lo malo que no tengo escopeta, ¿eh? 17 balas me quedan Bien ¿Dónde está? Ah, boludo No me encontré con nadie ahí Ah, tiene que haber algún otro, ¿eh? Algún otro por acá escondido Tiene que haber ¿Lo vi? Sí, sí, sí Lo veo, lo veo, lo veo Que no me lo roben, por favor Se disparan de costado Ahí, boludo Nueve balas y tres, boludo Le tiran granada, muere Listo, está muerto Ay, puta madre Bueno, no pasa nada Son unas kills Oh, pero no me dejan balas, boludo Nueve balas tengo Creo que he disparado una bala Muerto, lo maté, lo maté Dejame las balas porque te mato No me dejó Sí, me la dejó Bueno, no me la dejó La agarré antes Porque si no la roviñaba ¿Cómo agarran todo? Los, ¿cómo es? Los narcos estos, boludo Dios mío Ahí está mi cuatro, boludo Que no me sirve de nada Voy a poner una venda Veinte balas, boludo Una bocha, no sabe Con esto me mata todo Ahí está Esta fea que este no le pegó Ni un tiro, bro Vamos a formar un toque de madera Puedo haber farmeado más, eh Porque la verdad que Lo que tengo Está asco ¿Te puede hablar por micrófono? ¿Alguien me lo dijo? No, no se puede Ok Ok, si no se puede No se puede Porque me gustaría decirle Eh Necesito balas, cabeza Tirame balas o te mato Dale, que esta es nuestra, hermano Mirá ese Tomándose un escudo Todo ahí Yo acá Veinte balas, boludo Mirá todos los monarcos corriendo Esto es increíble, boludo Dios mío No, no se puede ¿Dónde están? Uh, se van todos Me dejan solo, eh Me dejan solo en garro Veintiséis versus veinte, eh Necesito balas, cabeza ¿Cuántos son acá? Veinticinco versus veinte Están muriendo los nuestros, eh Buen en equipo, cabeza Vamos arriba Mirá, launchpad Uh ¿A dónde se van? A ningún lado Están volando Para ver primero No veo a nadie, eh Bueno, no veo a nadie Nos van a deletear, bro Acordate No veo a nadie, eh Dale que tiene que haber uno por acá Se fueron para aquel lado Vámonos para allá Entonces No tengo ni escopeta No tengo una mierda, boludo Acá hay solo uno Hay una caja Esa caja tiene que ser mía Pero sí o sí, eh Como sea Te lo dije ¡No! Talente que me la robe Oh, ni... Ni siquiera me tiró Balas, boludo Ni siquiera balas me tiró esto Increíble ¡Uh! Ah, es conmigo Sonidaba de otro lado Digo, está Nos vienen otra gente Y cuando sonido Lo que pasa es que En el 50 versus 50 Esto Tipo, escuchás a uno Y decís No, vienen como 10 acá Porque son muchos, ¿entendés? Entonces Es como que Ya no podés estar confiado De que es uno o dos O máximo cuatro Acá no Acá te pueden venir a 20 ¿Qué hace? ¿Qué quiere? Ah, gracias Creo que me está pidiendo, eh ¿Me está pidiendo? ¿Qué está haciendo? Ah, balas de escopeta Ok No tengo Así le hago No, no, no No tengo Sorry about it ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Tú acá! Siete balas, boludo Esto es una desgracia Muerto uno Me mata Muerto No me Por favor Te necesito Casi Bueno, eh Buenísimo Me voy a poner un medikit Esta arma no está nada mal, eh Pero la voy a dejar igual Ah, no Me llevo esto Ahí Porque esta me gusta de cerca Bastante rápida, eh ¿Pero qué hacían estos dos acá solos? No entiendo, boludo, eh Acá solo los dos Lo que está bueno Es entrar Da cuatro Tipo squad Pero en cincuenta Verso cincuenta Eso debe estar bueno, eh Esto que Es que nunca Nunca uso estas mierdas Ah, para el lado Que me tira Sí, yo soy buenísimo Nunca uso esas mierdas, boludo Ahí arriba Cayó el airdrop, eh ¿Vamos por el airdrop o qué? Uh Bien Balas medianas Vamos todos para el lado del airdrop Dale Se viene la cergueada, eh Dejen de disparar, hijos de puta Ganemos De que somos una bocha Miren el mapa lo que es eso, boludo Y acá arriba hay gente que no son nuestros, sí Sí, sí son nuestros Agarraron el airdrop Mirá, mirá Ahí baja uno que no es nuestro, eh Muerto Uy, estaba un tiro Ah, está, está muerto ese también Está rematado el otro Yo voy a lutear al de acá Que este lutee al de ahí arriba Yo luteo al de acá Bueno, luteo yo a los dos ¿Qué les parece? ¿Les parece mejor la idea o no? Que yo lutee a los dos Uh El, el sniper Muerto otro ahí arriba Rematado ¿Qué les parece mejor la idea o no? Me voy a poner el mediquite rápido Y viene la radiación, eh La concha, la lora Me pongo el mediquite y bajo, tranqui Se gana esto, eh Diecinueve contra dos, boludo ¿Qué es esto? Deben estar re cagados, boludo Otro dos Deben estar re cagados mal, boludo Eh, esos que están disparando ahí son Son esos dos Esos dos tiros que están ahí Contra uno, eh Queda uno solo, boludo Eh, está ahí Eh, ese Ahí está el loco Ah, estaba ahí, boludo Jajaja Me GG WTF, amigo WTF, boludo ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que más te gustó?